Él lo ha matado, lo ha matado. Está en guardito, creo. Sí, guardito, guardito. ¿La Jhin no estaba muerta? Pues eso digo yo, what the fuck, tío. Buenísimo. ¿Pero es de la Jhin que estaba muerta? ¿De dónde ha caído ese regazo? Ya me he rayado, tío. Digo, si mandas este. Debe de ser que la ha matado justo cuando la ha cargado. Sí, supongo que la habrá sacado, porque... LOL. Me siento tan... ...de ti, amigo. Mira a ti. Qué buena, ¿no? ¿Qué hace el tachanca, tío? Venía aquí entera, en toda la pared. Una línea, pero en los pies. En los pies, en los pies. ¿Me mata uno? Uno tumbado. Hay uno tumbado, gente. Podéis busear. Me han puesto la pared al revés, tío. ¡Din, din, din, din! Cuidado en pasarela, amigo. Mierda. Ya, es que... Ahí está bien, amigo. Tanto, 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 don Warren. Muerto. Hay otro en pasarela. ¿Atrás, Enrique? ¿Atrás? Sí, atrás, atrás. ¿Pero qué queda en pasarela? ¡Santa virgen, tío! Bueno, no... Pues no me había necesitado. ¡Santa virgen, qué escopeta, macho! Estaría tocado, pero qué escopeta, tío. Me había dejado... ...a una varilla. Mierda. Mierda. No veo una mierda. Hostia, Gleamon. ¡Oh! ¡Dios! Me ha matado. Me he matado, Miguel. ¡No tienes balas, compañero! No es mal... Ay, la Ivana. ¡Mmm! ¡300! ¡Hacemos un sorteo! O sea, si muero hago sorteo. ¿Qué ha pasado ahí? Eh... ¿Qué ha pasado? Me han matado... Sí, sí, pues no hay. Ah, que está... No, 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 no. Me ha tapeado a través de una barricada. Madre mía, tío. Sí, Blanca es uno. Muerta... Muerta... Laiana. Uno a mi izquierda. Matico no hay nadie, eh. Te refragueo, vale, eh. Te refragueo, vale, eh. Aquí yo te refragueo. Uy, pues se ha acabado, se ha acabado. ¡Qué cojones! Muerta... Eh, trofeos. Trofeos, trofeos. ¡Trofeos, trofeos! ¡Pueba! Y sí, pavo. Cuidado, cuidado. Me mata con la pipa. Se va a enfadar. Pero... Me mata con la pipa. Fuera. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! que buena bien, el otro está en la venta aquí en pin 4 que te quedas sin balas, permita bien, hombre como de humillante es que te mató una clase sin esas voces nunca sabré si son de niña o de niño te acabo de pegar uno menos let me drone eh, 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 eh eh, eh creo que hace la osa esta, ven aquí guapa que buena que esta pasando esta bajo, esta bajo que perro espera, me voy a quedar aquí escalera, escalera que pasa es verdad, que vino hostia, que peta, eh el juego puedo cambiar de personaje estaría feo, no? y que le den por culo a franklin dios jajaja vamos, rápido a ver si el chimpancé se apunta a la carrera pero estoy viendo venir estoy viendo venir el force field jajaja ay, creí que ibais a poner el force field me hubiese sido la hostia jajaja 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 muerto el de mármol se me ha fumado el escopitazo el juego tio que fuerte esta este angulo eh mira mira, se estan cagando en mis muertos tienes uno pasillo también muertos es que esto es insano, este angulo Es que eres insano Miguel Insano tu Que alguien nerfee Miguel por favor No puedes ir asi I don't speak One kill Guaje Arriba Arriba de marmol Arriba de marmol no? Arriba de main no? Arriba de main perdona Pero se ha tirado para marmol Wait Kali? No lo has visto? No lo he visto Lo han tumbao Bueno Mejor nos cuento como ¡Suscríbete al canal!